Tijuana, Baja California. La noche de ayer fue capturado un hombre acusado de abusar sexualmente de seis niños en una estancia infantil ubicada en el fraccionamiento El Refugio. Foto, Funirradio informa de acuerdo a Frontera, elementos de la policía ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Carlos N., quien fue localizado en un domicilio ubicado sobre Avenida Eucalipos, en el fraccionamiento ya mencionado. Se le acusa del delito de violación equiparada y violación impropia, al parecer José Carlos N., laboraba en la estancia infantil donde habrían ocurrido las agresiones, esta nota incluye información de, Frontera en esta nota, Tijuana El Refugio detenido Estancia infantil, abuso sexual, violación niños, orden de aprehensión